Bueno, acá el contragolpe del equipo Wanderers de Montevideo y cuando no, Sergio Blanco, veterano de 35, miren como acelera para quedar solo, imponer el frentazo y anotar el primer gol para Wanderers. Habíamos dicho que iba a anotar Wanderers, iba a pasar de fase, ya empezó de entrada contra el otro partido, 1-0. Sergio Blanco. Bueno, acá en el centro, redondamente podemos hacer que el Sucre no marca a nadie por el medio, dejan entrar, entró ante Sergio Blanco, ahora entró Matías Santos, miren que fácil, anota el jugador solo, fusiló al arquero que no tiene nada que hacer, no puede despedirlo todo el tiempo del mundo. Ahí viene, entra, 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 pim, y el 2-0. Bueno, acá les presento una obra maestra del terror del arquero, de Roabarrena, lo complica al jugador, lo complica al arquero, pige a la pilota, se la pone en el pie al delantero, el delantero se la da a Quintana, habilitan a todo el mundo, y Quintana, anota a mí de lo que hace este pibe de amor. Bueno, esta vez fue el himno, pero te puede dejar afuera de la libertadora, te meten un gol más y te quedaste afuera, insólito lo hizo el arquero, 2-1. Ahora va el remate de Sergio Bueno, el chapita, de 35 años, el hincha de Wanderers, le pega con mucha categoría, mete su segundo gol, doblete para él, y Wanderers se pone a cubierto, puede recibir un gol y ir a penales, pese a que está cubierto con un gol más, así que de último iría a los penales, pero 3-1. Bueno, a puro gol la Copa Libertadores, contragolpe, Quintana, mete el centro atrás, y Aníbal Domenguini, da una vuelta, media vuelta, nada puede hacer de Roabarrena, que no es su día hoy el arquero de Wanderers, medio que le pasa por abajo la pelota, pero es buena la jugada, es flojo el arquero de Roabarrena, es flojo, flojo, ahí, miren qué bien que la hace, pero igual le va al medio, ¿no? Bueno, acá va el centro, con la nunca le pega, ¿no? Tercer gol de cabeza que mete el equipo de Wanderers, los 3 goles de cabeza, los 3 goles prácticamente en el mismo lugar, también que este, sí va marcado el jugador, pero de cabeza, de nunca, ¿eh? Y acá se pone, sí, a cubierto, y pasa de fase el Wanderers, 4-2. Bueno, va a Cristian Palacios, maradoniano el gol, ¿eh? De mitad de cancha, ¿eh? Como lo hizo Maradona a los ingleses, se fue, se fue, está bien que le pegó un poco más lejos, pero, por supuesto, es un gol maradoniano, la hizo toda él, Cristian Palacios, anota una goleada, atramente, apultadísimo, ¿no? Siete goles en un partido, muy bien, Wanderers, partidazo, parecía que se le complicaba en un momento por un puestón de Roabarrena, pero, 5-2.